Hola, mi nombre es Carlos Sintrón, estudiamos Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad Interamericana Recinto de Ponce. Hola, mi nombre es Sugerly Sánchez. Decidimos hacer este video porque nos sentimos orgullosos de nuestra isla y de la educación que ofrece. Hola, soy Astrid Rodríguez Menéndez. Para este video pensamos qué mejor promoción que una conversación de estudiante a estudiante, con el fin de que éste llegue de una manera más personal y especial. Hola, mi nombre es Daniela Silva Agnoli. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer intercambios estudiantiles y sabemos lo beneficioso que es, pues exponen al estudiante distintas culturas y nuevas experiencias a través de la educación. Hola, soy Liliana Pérez y soy de México. Como estudiante extranjera puedo decirles que estudiar en otro país es una de las mejores experiencias que he vivido, pues además de aprender cosas nuevas en las clases, he aprendido muchas cosas de la gente, de la cultura y de sus costumbres. Y sin duda, creo que eso siempre va a ser muy enriquecedor. I study where you vacation, join me. 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 I study where you vacation, join us. Y zoneidós. Y zoneidós. Y zoneidós. Y zoneidós. Y zoneidós. I study where you vacation, join Tet妳,